Vaya porquería, pues sí, hala, nosotros aquí tenemos el puñetero determinante, por favor, leíle, ilústrame, que nosotros que vamos a hacer para hacer el cero. ¿Por qué sé? ¿Y ahora? O sea, en serio, cuando te pasen tus ejercicios, cuando te pasen tus ejercicios y tú te veas partiéndote el culo, ya, 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 ya. Multiplicas un menos uno a la fe, la uno. Coge aire y se va a ver si lo puedes soltar. O sea, como si te estuviese grabando a ti. Y lo sumas. Joder, tío. Eso sí que es pánico escénico, loco. Eso sí que es pánico escénico. Y lo sumas a las tres. Lo bueno es que Leire no abre nunca la boca, ¿sabes? O sea, Leire nunca habla, pero bueno. Efectivamente, yo quiero hacer aquí el tercer cero porque yo aprovecho que tengo aquí dos ceros y digo, bueno, ya está. Entonces ahora, menos este y este, ¿qué son? ¿Aquí? 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 Dos. Menos dos. ¿Y aquí? Menos cuatro. Muy bien. Y aquí tres, cero, uno y uno. Por lo tanto, ahora desarrollamos por este, ¿vale? Ya tenemos aquí toda la lista de ceros y ya está. Una vez que nosotros tenemos esto, aquí desarrollamos, ¿por qué? Por el uno, por lo tanto, es posición negativa, menos uno. Y ahora desarrollo el uno, tres, uno, dos, menos dos, menos cuatro, tres, uno y uno. ¿Bien o no? Sí. Bueno, pues una vez que nosotros tenemos esto, pues hacer ceritos otra vez, ¿vale? ¿Era vez? Claro, te da que resolver el tercer por tres. Entonces, pues, si tenemos que ver de aquí, pues por ejemplo, puedo sacar un menos dos factor común, me deja sacar un menos dos. Vale, entonces aquí, menos dos por dos, por menos uno, perdón, que son dos. Hostia, loco, en serio, esto ya es. Yo creo que es el culmen de la... No entiendo nada ya. Entonces, ahora esto es uno, tres, uno, menos uno, uno y dos. Y ahora esto es tres, uno y uno. ¿Bien o no? Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías aquí, bebecita? Hay que hacer dos ceros. Tendríamos que hacer dos ceros. Podríamos optar por muchas, por, bueno, de... Sumar la fila uno y la fila dos. Sumar la fila uno y la fila dos, para hacer aquí el cero, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, sí. Tampoco tenemos unas alternativas mucho más grandes, así que dos. Y entonces aquí es uno, tres, uno. Y este de aquí, lo ponemos y este nos queda cero, cero. Cuatro, tres, ¿vale? Y ahora aquí multiplicamos por menos tres para quitar este, ¿vale? Entonces ahora este es cero. Si multiplicamos aquí por menos tres me queda menos nueve, menos ocho. Y aquí ahora multiplicamos por menos tres, ¿no? Un menos tres aquí, esto me queda menos dos, ¿bien o no? Espero no me equivoco en nada, pero bueno. Esto es dos por, ahora este. Cuatro, tres, menos ocho y menos dos, ¿vale? ¿Bien? Bueno. Entonces ahora esto es dos por, este por este, que son menos ocho, menos este por este, más veinticuatro. ¿Bien o no? Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, baby, si no me he equivocado, ¿vale? Si no me he equivocado, nos tiene que dar esto, ¿vale? Que tampoco hay que descartar que me he equivocado, ¿vale? Es importante. Es importante. Pero vamos, eh, eh.